Desde Arizona, el biólogo James Seltzer ha llevado sus investigaciones a lagos de los continentes americano y asiático, estudia ecosistemas para entender cómo se equilibran en ellos los componentes químicos y la energía para sostener la vida. Trabaja en una teoría que sirva para entender cualquier tipo de vida, también fuera de nuestro planeta. Es además un activo defensor de la iniciativa Fósforo Sostenible, que alerta de la escasez de este elemento necesario para la vida humana y de la contaminación que su uso masivo en agricultura genera. Desde la escala más pequeña, llega a comprender los efectos del cambio climático a nivel global. James Seltzer, muchas gracias por estar con nosotros. Uno de sus principales campos de estudio es la linología, el estudio de las aguas interiores, de los lagos. ¿Están esas aguas interiores sufriendo los efectos del cambio climático del mismo modo que mares y océanos? Sí, claro que sí. Lagos y ríos están experimentando muchos efectos del cambio climático, se están volviendo más cálidos tanto en el norte como en el sur del mundo. Los periodos de hielo se están volviendo más cortos y hay cambios muy importantes en las corrientes por cambios en los aportes y en la evaporación del agua de las cuencas y el suelo. Por eso, el caudal en las corrientes está cambiando y ríos y lagos están siendo alterados por ese clima cambiante. Y ahora los problemas de ácido en lagos son menos severos, pero en los océanos tenemos un ácido débil que está cambiando su pH. Este ácido débil en forma de dióxido de carbono porque el CO2 en la atmósfera está aumentando. Hace solo unos meses ha estado trabajando en China Central en la búsqueda de unos lagos escondidos. Han encontrado algo nuevo allí y están esos lagos libres de esos problemas de acidificación. Nosotros visitamos esos lagos el último verano para tomar muestras y muchos de ellos recibían la visita de un científico por primera vez. Estuvimos explorando para entender su química y biología. Tenían condiciones químicas extremadamente diversas, algunos muy salados con cristales de sal que se te formaban en la mano cuando cogía agua con la mano. Algunos lugares de agua fresca tenían peces en condiciones más normales. Estos lagos no están sufriendo episodios de lluvia ácida porque el aire que llega allí está muy limpio. Hablemos ahora de contaminantes y de polución. ¿Están esos contaminantes en los ecosistemas acuáticos y cuáles son las consecuencias en la cadena alimentaria? Hay muchas clases. Por un lado estudiamos los nutrientes químicos como fósforo y nitrógeno. Estos elementos químicos son absolutamente esenciales para todas las cosas vivas, incluidos nuestros cuerpos. Nosotros añadimos grandes cantidades de nitrógeno y fósforo en las cosechas para que crezcan en esta agricultura intensiva que sirve para alimentarnos a nosotros mismos. Tiene sentido y es importante como fertilizante esencial realmente para el sistema alimentario que tenemos. Desafortunadamente muchos de esos fertilizantes y nutrientes dejan en los campos y entran en corrientes y lagos y gran parte de ese nitrógeno que está en la comida con la que alimentamos a los animales, vacas, cerdos y gallinas, que son nuestra carne, también entra a través de sus desechos en lagos y ríos y llega a los océanos. Nuestros propios desechos corporales tienen fósforo y nitrógeno y si no los tratamos adecuadamente penetra en los ecosistemas. Cuando llega allí genera muchos problemas porque las algas y cianobacterias que viven en lago y océano también necesitan nitrógeno y fósforo para crecer, como todas las cosas vivas. Por eso, cuando hay más nitrógeno y fósforo en lago y océano tenemos más algas, eclosiones de algas. Muchas de ellas son tóxicas y producen compuestos químicos peligrosos y venenosos para otros seres vivos, incluido el ganado y los humanos. Nosotros queremos hacer reciclado de fósforo y nitrógeno realmente, pero tenemos que desarrollar la tecnología para reciclar el fósforo de los desechos animales humanos para traerlos de vuelta, porque eso es lo que pasa en los ecosistemas. James, si toda la vida depende de la energía y de algunos elementos químicos y si el agua es la cuna de la vida, ¿puede el cambio climático o el calentamiento global alterar ese balance? Es una receta de vida. Nuestro cuerpo tiene su receta de vida de carbono, oxígeno y fósforo. Las algas y las cosechas también la tienen, pero el medio ambiente físico que nos mantiene y suplementa esos elementos químicos que, en cierto modo, no siempre tenemos por nosotros mismos para hacer nuestra propia receta. Por eso, cuando la humanidad cambia el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, por ejemplo, cambia la proporción del carbono aportado en relación al fósforo de la naturaleza que los organismos necesitan para crecer y reproducirse, y ese cambio se propaga en la cadena alimentaria, alterando los equilibrios de la receta de la vida que los organismos son capaces de hacer. Y Jens, ¿son vuestras investigaciones útiles para saber más sobre la vida en otros planetas? He sido afortunado de trabajar con el Programa de Vida Extraterrestre de la NASA varios años. Trabajamos en México, en Argentina, y mi investigación es sobre la composición química de la vida, la receta de la vida. Cualquier vida que pueda haber en Marte, el satélite Europa o cualquier otro lugar, debe estar hecha de elementos químicos. Todo en el universo está hecho de elementos químicos. Por eso esperamos entender la receta química de la vida en todos los ambientes, por extremos que puedan ser. En las aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone, en el fondo del océano, creciendo en los lagos de Argentina, si podemos entender la composición química de los extremos de la vida, podremos conocer la firma de la vida cuando la veamos en otros planetas. Por ejemplo, sabemos que el robot que hay ahora en Marte está en el fondo de un antiguo lago. Hay sedimentos que permanecen, y el robot de Marte tiene un laboratorio químico muy sofisticado y es capaz de determinar la composición química de las cosas que ve. Si vemos recetas químicas en esas rocas que son similares a un rango de formas razonables para la vida aquí en la Tierra, eso puede decirnos que la vida estuvo presente o jugó un papel en la formación de esos elementos. Estamos muy emocionados con esto. Creo que estamos en un periodo maduro de descubrimiento sobre las posibilidades de la vida en otros planetas y eso lleva a la cuestión mayor de si estamos solos en el universo y si hemos estado solos siempre. James, la última cuestión, entender los intercambios de energía, biológicos, químicos en una gota de agua, ¿puede ser de alguna manera útil para conocer mejor el comportamiento de nuestro planeta? Cada gota de agua, ya sea en el océano o en un lago, tienen millones de bacterias, algas y virus. Todos ellos se sostienen con el ambiente que tienen alrededor, el carbono, el oxígeno, el fósforo. Y al hacer eso e interactuar todo el tiempo con sus habilidades, tanto en el océano, en el mar, en la Tierra, en las aguas interiores, todo el sistema funciona para regular el clima en nuestro planeta. Todos esos procesos de vida, con su receta de elementos químicos, regulan si el carbono queda enterrado o si está en la atmósfera. Creemos que, entendiendo cómo el carbono y otro elemento se mezclan en una gota de agua, podemos entender cómo surge esta regulación del sistema Tierra a partir de la acción de pequeñas cosas en cada instante. ¿Cómo responderá el planeta? No lo sabemos. James, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en el programa Conciencia. Mucha suerte con vuestras investigaciones y gracias por estar con nosotros. Mucho gusto.